Mi nombre es Alejandra Puente. Comenzamos inmediatamente con la información. El dirigente antiminero, Pepe Julio Gutiérrez, se negó a someterse a la pericia de fonética forense. Una muestra que iba a servir para ser comparada con la del audio, donde pretendía negociar la huelga indefinida contra el proyecto minero Tía María. En la dirigencia programada para hoy, el dirigente se mantuvo en silencio, pero evitando la toma de esta muestra para la identificación del habla. Ayer el Poder Judicial dispuso ampliar a siete días la orden de prisión preventiva en contra de Gutiérrez. El juez de investigación preparatoria, José Vilca Conde, determinó que existen suficientes indicios de la presunta comisión de los delitos, como el de extorsión y asociación ilícita para delinquir. Así, el Ministerio Público estima que existen elementos para solicitar otra ampliación. La detención preventiva podría extenderse hasta por nueve meses de encontrar indicios.